Soy santiagueño, de cilipicado, viejo violinero del mago cilipite Toda chiquita quinceañera, siempre es mañera, siempre es mañera Cuando era chancó, llego al campesino, y va a ir cantando donde la pasa bombeando Va a bailar la ropa cualquiera, la chacarera, la chacarera De la cancha de tu amor, va a ser mi amigo, y chiquita, chiquita, ven y conteste conmigo Toda chiquita en el monte, siempre se esconde, siempre se esconde Oye, cuantito se le ha cuidado con el nombre, lo con el nombre Desde quimilín, a mucho color, más cerca del seguro, mejoras al fin amor Toda chiquita quinceañera, siempre es mañera, siempre es mañera Cuando el carnaval, ya se ha besinado, antes vuelvo a ti, antes me vuelvo a pasar la vacina Va a bailar la ropa cualquiera, la chacarera, la chacarera De la cancha de tu amor, hazme mi amigo, y chiquita, churita, ven y conteste conmigo ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Qué bueno, che! Hoy llevamos los oídos del folclore, hoy nos vamos renovados Mañana empezamos de nuevo, después de este...